¿El género humano progresa hacia mejor? ¿Qué pensaba Kant de la revolución francesa? ¿Cuál era su relación con los reyes de Prusia? ¿Cómo podemos hacer una historia del futuro? Hola, soy Amílcar París Mandoki. Gracias por acompañarme a Filosofía de la Historia. En esta cápsula trataremos el texto, replanteamiento de la pregunta sobre si el género humano se halla en continuo progreso hacia lo mejor, de Immanuel Kant. Veremos el contexto histórico y político de la obra, su estructura, su planteamiento metodológico, la evidencia empírica de la que Kant parte para argumentar y el desarrollo de este argumento. Así que comencemos de una vez. Para hablar del contexto de la obra, tenemos que comenzar con el rey Friedrich II de Prusia. Friedrich II es conocido como Federico el Grande por haber expresado y encarnado lo que más tarde fue conocido como el despotismo ilustrado. Siendo un admirador de la ilustración francesa, Friedrich concebía al soberano como la cabeza del cuerpo político. En su ensayo titulado Las formas de gobierno y los deberes del gobernante afirmó que el soberano tenía el deber de ver, pensar y actuar por la comunidad y aseveraba que la tolerancia y la libertad de creencias eran esenciales para el bienestar de ésta. Partiendo de esta perspectiva podemos entender cómo en 1770, cuando Kant le escribió una carta solicitándole ser profesor de la Universidad de Königsberg, Friedrich lo nombró profesor de lógica y metafísica. Como sabemos Kant aprovechó la estabilidad laboral para desarrollar y en 1780 publicar la maravillosa crítica de la razón pura. Este fue un gran momento para Kant, en el que publicó los prolegómenos a toda metafísica del porvenir, idea de una historia universal en sentido cosmopolita, que es la ilustración y la fundamentación de la metafísica de las costumbres, entre otros textos. Ahora, parece haber un consenso en que Friedrich era gay, lo cual es relevante porque puede ser la causa de que no tuviera hijos y por lo tanto herencia directa. Esto significa que a su muerte el trono quedaría en manos de su sobrino Friedrich Wilhelm, con el que tenía una pésima relación. Ante el antagonismo de su tío, Friedrich Wilhelm comenzó a tomar posturas contrarias respecto a la religión y la libertad de expresión. Además, se empezó a acercar a Johann Christoph Wollner, un pastor protestante y opositor de la tolerancia de Friedrich. En 1786 Friedrich II muere y Friedrich Wilhelm II asciende al trono y Wollner es nombrado ministro. Casi de inmediato Wollner prohibió que se dieran clases de los textos de Kant, pero ante las protestas de muchos profesores retira esta censura. Sin embargo, pronto establecen un decreto de censura en donde el estado vigila y somete a su aprobación toda publicación dentro de Prusia. A partir de este decreto Kant es censurado cuando escribe sobre el fracaso de todo ensayo filosófico en la teodisea, en 1791 y nuevamente en 1793 con religión dentro de los límites de la mera razón. Este último texto lleva a Wollner y al rey a acusar a Kant de distorsionar y menospreciar muchas de las doctrinas del cristianismo y a amenazarlo con medidas desagradables si persiste. Ante ello Kant promete no volver a hablar o escribir sobre la religión. Mientras tanto, en Francia la gente se le está ocurriendo que la soberanía viene de ellos y se fastidian de su rey. A las potencias europeas les da risa al principio, pero cuando se dan cuenta que va en serio, el sacro imperio romano, Inglaterra, Holanda, Nápoles, Portugal, Cerdeña y Prusia unen sus fuerzas para restaurar la monarquía borbona. Sin embargo, subestiman la capacidad de la Francia revolucionaria para defenderse y particularmente Prusia al encontrarse muy débil económica y militarmente hace un tratado de paz en secreto con los franceses para retirarse. Mientras tanto, Kant deja de dar clases un par de años después de la amenaza del rey y se dedica sólo a escribir una variedad de cosas entre las cuales está replanteamiento de la pregunta sobre si el género humano se halla en continuo progreso hacia lo mejor. Trata de publicar este texto en 1797, pero nuevamente es censurado por el gobierno prusiano. Sin embargo, a finales de ese mismo año muere Friedrich Wilhelm II y Wollner es destituido. La censura prusiana se relaja un poco y Kant publica este texto como el segundo capítulo de su libro, El conflicto de las facultades, un libro que trata el problema de la relación entre las facultades, no del pensamiento, sino de la universidad. Aquí Kant quiere establecer la relación que la facultad de filosofía debe tener con las facultades de medicina, derecho y teología, y el texto en cuestión refiere a la relación entre la facultad de filosofía y la de derecho. ¿Cuál es la estructura del texto? Kant divide el texto en 10 secciones y una conclusión. Comienza anunciando el problema y estableciendo la metodología para resolverlo. Desde esta metodología delimita conceptualmente las posibles soluciones y establece cuál es el lugar de la experiencia para resolver el problema. Una vez planteada la metodología a partir de la sexta sección comienza su argumento principal. La revolución francesa prueba la tendencia moral del género humano hacia lo mejor. Establece qué de la revolución demuestra la mejora y cómo se podría asegurar tal mejora desde el gobierno prusiano. Finalmente concluye atendiendo al cinismo al que se podría enfrentar al hablar de progreso cuando Europa seguía dentro de una de las guerras más grandes de su historia. Comencemos entonces con la primera sección. En esta sección titulada ¿Qué se pretende averiguar aquí? Kant comienza con la delimitación del problema. Establece que, aunque es un problema histórico, es específicamente de la historia predictiva, porque pregunta sobre el futuro. Ahora, yo tengo que aclarar que tengo un problema con algunas traducciones disponibles en español. Tomaré el término Forger Sagende como predictivo y no como profético, porque Kant explícitamente quiere separarse de lo que podría entenderse como profético, adivinatorio o vaticinador. Ahora, Kant también quiere explicar que el tema, aunque es parte de la historia, no atañe a la historia natural de la humanidad, o sea a la historia biológica o evolutiva. La pregunta sobre el progreso hacia lo mejor refiere a la historia moral. Finalmente, Kant nos dice que cuando habla de la humanidad se refiere al género y no a individuos o culturas específicas. En pocas palabras, la pregunta sobre el progreso de la humanidad es una pregunta sobre la historia moral predictiva del género humano. En la siguiente sección, Kant se pregunta cómo podemos averiguar esta cuestión y establece una metodología. ¿Cómo hacer una historia predictiva, o sea, una historia a priori? Responde que la única manera de hacer esto es que el mismo adivino sea quien cause y prepare aquello que está presagiando. Un ejemplo que pone Kant de eso es el de los políticos, ajá, los que estudiaban en la facultad de derecho. Ellos afirmaban, y muchos todavía lo hacen, que conciben a las personas como son y no como los sabiondos o los soñadores, imaginan que deben ser. Kant nos dice que con estos supuestos predicen que si los mecanismos restrictivos del estado son aflojados un poco, la gente causará destrozos. Ahora, Kant establece que en efecto esta predicción es correcta, pero eso es porque es causada por los mismos profetas. Como parte del estado, quienes hacen la predicción oprimen a la gente, lo que la vuelve obstinada y rebelde, y por lo tanto es obvio que una pequeña liberación producirá destrozos, pero no por una supuesta proclividad natural al mal, sino porque la opresión produce rebeldía. Pero de acuerdo con Kant no son sólo los políticos los culpables de producir las ruinas que predicen. El clero también predice y causa la ruina de la religión, pues en lugar de dedicarse a inculcar en los fieles principios éticos se enfocan en el deber de los ritos y los dogmas. Este enfoque en el rito y el dogma por encima del bien moral es lo que, de acuerdo con Kant, lleva a la ruina de la religión, a que la gente se aleje de ella. En la siguiente sección Kant establece que lo que se puede predecir respecto a la pregunta del progreso de la humanidad sólo puede caer dentro de tres categorías. Ya sea que el género humano se halla en continuo retroceso hacia lo peor, en constante progreso hacia lo mejor o en un eterno estancamiento. A la primera categoría en la que el género humano se halla en continuo retroceso la llama la concepción terrorista de la historia humana. Kant ve un problema con esta concepción, pues le parece que lo que sucedería en este caso es que eventualmente el género humano se destruiría a sí mismo y apunta que, cuando las desgracias y atrocidades se acumulan, se afirma que las cosas no pueden empeorar y las miradas visionarias apuntan a la restauración. A la segunda categoría, que el género humano se halla en continuo progreso, le llama la concepción eudemonista de la historia humana. Con ello refiere al término griego de eudaimonía, el cual suele traducirse como felicidad o prosperidad. Para hablar de esto, Kant comienza afirmando que la proporción entre bien y mal en la disposición humana es constante en el tiempo. Dice esto partiendo de la afirmación que los efectos no pueden superar a la potencia de la causa eficiente. Con esto deduce que el bien que existe en un individuo o en la humanidad no puede producir una cantidad mayor de bien que aquella con la que inicia, y por ello afirma que el eudaimonismo parece ser insostenible, entendido como un progreso permanente de la humanidad por la senda del bien. Sin embargo, luego regresará a esto. La tercera posible hipótesis que Kant plantea es la del abderitismo del género humano en lo referente a la predeterminación de su historia. ¿Qué significa abderitismo? Este término específico aparece aquí por primera vez en la historia. Kant lo está acuñando, pero es una referencia cultural que podemos develar. Viene de Abderita o Abderitano, el gentilicio de la antigua ciudad griega de Abdera. Ahora, el significado cultural de este gentilicio tiene una historia interesante. El abderita más famoso en la historia fue Demócrito, quien ahora es conocido por su filosofía atomista, pero en la literatura griega y romana antigua se lo solía representar como el filósofo que ríe. Esto solía hacerse en contraposición con Heráclito, quien era representado como el filósofo que llora. El estoicismo adoptó esta representación, y Séneca contaba que Demócrito se reía de la locura de la humanidad. La animadversión contra Abdera parece haber crecido entre los romanos, pues Cicerón hablaba de ella como una república de tontos. Luego, al final del siglo primero, los abderitas aparecieron en una leyenda en la que llamaban a Hipócrates para diagnosticar la locura de Demócrito. En esta leyenda Hipócrates concluía que los locos eran los abderitas y que ante ello la risa de Demócrito era lo más sabio. La mala reputación de Abdera siguió creciendo. La recopilación más antigua de chistes que tenemos, el filogelos, contiene un conjunto de chistes dedicados a burlarse de la supuesta estupidez de los abderitas. De este modo se transfiere esta idea de los abderitas hasta el siglo XVIII cuando Christoph Martin Feiland, entre 1773 y 1779, utiliza esta representación para criticar a los alemanes rurales como parroquiales, mezquinos y filisteos. Finalmente regresamos con Kant, quien acuya el término abderitismo para referirse a una posición ante la historia moral de la humanidad en la que ésta no se orienta ni hacia el bien ni hacia el mal, sino que cambia y oscila constantemente promediendo cada logro con una pérdida. Un absurdo dinamismo en virtud del cual el bien y el mal van alternándose mediante avance y retroceso. De suerte que todo este juego de vaivén de nuestra especie sobre la tierra habría de ser considerado como una mera bufonada. Desde esta postura, en este chiste llamado historia, los abderitas somos todos. Después de establecer las tres posibilidades para hablar del porvenir humano, Kant establecerá el problema inductivo implícito en la cuestión planteada. Nos dice que la experiencia por sí misma no nos puede decir si el futuro de la humanidad es progresivo o regresivo, pues aunque se pudiera demostrar que el pasado fue en efecto progresivo, nada nos dice que en el futuro no puede ser diferente. La principal razón de esto, establece Kant, es que somos seres libres. Esto significa que aunque es posible establecer a priori lo que debemos hacer, de acuerdo al imperativo categórico, no se puede predecir lo que vamos a hacer. Ante esto Kant dice que parecería que lo único constante en nosotros es la inconstancia. O sea, parecería que el abderitismo es la interpretación correcta, sin embargo esta apariencia puede ser debido al punto de vista elegido. Para ejemplificar a lo que se refiere Kant utilizará una de sus metáforas favoritas, los modelos astronómicos. Nos dice que si observamos los movimientos de los planetas en relación a la tierra vemos que avanzan, se detienen y retroceden, pero si usamos la razón para ir más allá de la mera experiencia podemos transferir nuestro punto de vista. Así veremos, como Copérnico que mueve su perspectiva de la tierra al sol, que las trayectorias pasan de ser erráticas a ser regulares. Ahora, dice Kant que hay gente que a pesar de ser muy inteligentes también son tercos y como Tycho Brahe por no querer cambiar su punto de vista generan modelos correctos pero muy complicados. Sin embargo, el problema con hacer el giro copernicano para el devenir histórico de la humanidad es que requeriría tomar el punto de vista de la providencia, y Kant dice que esto está más allá de toda sabiduría humana. Pero, si no podemos obtener de la experiencia la dirección moral de la humanidad, ¿qué podemos obtener de ella? En la quinta sección Kant dice que, aunque no podamos encontrar evidencia para el futuro progreso de la humanidad, lo que sí podemos encontrar es evidencia para la capacidad humana de ser causa de este progreso. En otras palabras, ¿hay cosas en la experiencia humana cuya aparición lleva a que la especie progrese moralmente? O, quitándole la problemática relación causal, ¿hay fenómenos cuya aparición es siempre seguida por un progreso moral de la humanidad? En la sexta sección, afirma que sí existe un hecho en su tiempo que prueba la tendencia moral del género humano hacia lo mejor. ¿Cuál? La revolución francesa. Bueno, no exactamente, no es la revolución francesa en sí lo que llama los crímenes perpetrados por los hombres y la destrucción de los esplendorosos edificios políticos. Para Kant, lo que de la revolución francesa demuestra la tendencia del género humano es la demostración por parte de los prusianos de su simpatía por el pueblo francés en estos sucesos. Esta demostración de simpatía es además sorprendente por el peligro que le presenta a los prusianos ante las estrictas leyes de censura. Sí, Frederick Wilhelm, te está hablando a ti. De acuerdo con Kant, esta simpatía delata una manera de pensar del carácter moral de la especie, que es su disposición y capacidad de progreso hacia mejor. Además, demuestra el derecho de todo pueblo a darse una constitución civil y la obligación de que esta constitución impida la guerra ofensiva. Este segundo punto, de acuerdo con Kant, implica que esta constitución debe ser republicana. ¿Qué significa que sea republicana? En este contexto, republicana suele significar lo opuesto a monárquica. ¿O sea que Kant está diciendo que Prusia debe volverse una república y derrocar al rey Frederick Wilhelm II? ¡No, no, no! Aclara con una tal pie que un pueblo con una constitución monárquica no debe creer que tiene el derecho de modificar su constitución. Además, dice Kant, cuando los súbditos de una monarquía se quejan cuando ésta obstaculiza la republicación de otra nación, no significa que estén inconformes con su constitución monárquica. ¡No, no, no, no! Lo que quiere decir es que entre más se republicanicen otros pueblos, más segura está esta monarquía. Este derecho de darse una constitución y el entusiasmo que lo demuestra manifiesta la inclinación de la humanidad hacia el concepto de derecho. Es además una emoción más fuerte a la que puede producir el honor de la aristocracia. Kant, en otra nota al pie, afirma que, aunque la monarquía pueda dar comodidad, a los seres libres les importa el principio bajo el cual esta comodidad se da. Y un ser racional reclamará el tipo de gobierno en el que sea colegislador, o sea, la república a la que tiene derecho. Pero acota que la realización de este derecho se debe subordinar a que los medios concuerden con la moralidad, o sea, que no se debe alcanzar por medio de la revolución porque ésta es inmoral. Sin embargo, la comodidad que brinda el estado es algo subjetivo y empírico, y no es sujeto a las leyes universales. Por ello, los súbditos de un gobierno autocrático se pueden sentir realmente satisfechos con él si éste gobierna de un modo republicano, tanto con su espíritu como con analogía a él. Entonces, lo que Kant quiere decir, dentro del contexto político prusiano en el que se encuentra, es que lo que demuestra el entusiasmo de la clase media prusiana por la revolución francesa es que la humanidad tiene una tendencia natural hacia la ley republicana. Sin embargo, a esta ley no se debe llegar mediante la revolución, sino que la debería establecer el soberano. En la siguiente sección Kant recalca que lo bueno y lo que le emociona no es la revolución en sí, sino la evolución de una constitución justnaturalista. Kant utiliza al justnaturalismo, la idea de que hay derechos naturales, para contrastarla con el derecho divino. Recalca también que una constitución no bélica debe ser republicana, pero que el republicanismo no necesariamente es de la forma política, sino que también puede serlo en el modo de gobernar. Con esto, lo que quiere decir es que un estado no tiene que ser república para ser república. Sí, ya sé. Dice que si un monarca administra el estado según leyes que el mismo pueblo se pondría a sí mismo de acuerdo con principios jurídicos universales, podría ser considerado una república. Lo que está intentando hacer Kant es apelar a un regreso de Prusia al despotismo ilustrado. Parece ser que al hablar de una monarquía que es república se refiere al modo de gobernar de Friedrich II. Quiere que su sobrino regrese a gobernar como lo había hecho su tío, con absoluta soberanía pero con libertad de religión y de prensa. Kant continúa afirmando que el suceso de la revolución francesa no es algo que se vaya a olvidar. Dice que la razón de ello es que ésta reveló que en la naturaleza humana hay una capacidad de mejorar las cosas, y a partir de ello pronostica la consecución del movimiento al republicanismo y la paz entre naciones sin mayor retroceso. Y, aunque el proyecto revolucionario francés fracasara, por ejemplo, si se restaurara la dinastía Borbón en Francia, Kant mantendría su pronóstico. Pues este acontecimiento es demasiado grandioso, se haya tan estrechamente ligado al interés de la humanidad, está de tal forma diseminado por todas partes a causa de su influencia sobre el mundo, como para no ser rememorado por los pueblos en cualquier ocasión propicia y evocado en orden a la repetición de nuevas tentativas de esa índole. Y Kant tenía razón. Podemos rastrear las consecuencias de la revolución francesa en revoluciones que se dieron en Haití y el resto de Latinoamérica. Podemos ver las consecuencias que tuvo en las siguientes revoluciones francesas y en la revolución de 1848 que, en busca de estas constituciones, sacudió a toda Europa. A partir de ello Kant afirma que la idea de que el género humano ha estado progresando no solo es bien intencionada y recomendable, sino también es verdadera. En la octava sección Kant tratará el problema de la dificultad en la publicidad de las máximas para el progreso hacia un mundo mejor. Con las máximas se refiere a los derechos y responsabilidades que, desde una perspectiva just naturalista, tienen los seres humanos y deberían estar en las leyes. ¿Pero a qué se refiere con publicidad? Probablemente lo primero que se nos viene a la mente con este término es un sustantivo que refiere a una categoría de cosas cuyo objetivo es convencerte de que consumas algunos productos o servicios. Pero si ponemos atención a esta palabra nos daremos cuenta de que no es un sustantivo, es un adjetivo, es la cualidad de algo de ser público o de haber sido publicado. A Kant le parece sumamente importante que se permita la publicidad de las reflexiones sobre el derecho natural y sobre una constitución. Mediante la publicidad de estas reflexiones el pueblo puede ilustrarse, esto es, conocer sus derechos y obligaciones, y… La prohibición de la publicidad impide el progreso de un pueblo hacia lo mejor, incluso en aquello que ataña al mínimo de su demanda, es decir, a su mero derecho natural. ¿Entiendes, Friedrich Wilhelm? ¿Entiendes? Pero no solo se trata de que sea público el derecho natural, aquel que se discute y se descubre en la facultad de filosofía. De acuerdo con Kant, también el derecho positivo, las leyes y la constitución, la especialidad de la facultad de derecho, debe ser público. Pero aclara que no se quiere referir al mentado ejemplo británico, la carta magna y las declaraciones de 1689, pues no le parece que sea una verdadera constitución. Los británicos del siglo XVIII se enorgullecían de ser una monarquía constitucional, pero Kant afirma que como el rey tenía la capacidad de declarar la guerra sin consultar con el parlamento, la monarquía de hecho era absoluta. En contraste, una verdadera constitución acorde al derecho natural y en la que quienes obedecen las leyes sean también los que legislan, no es una quimera. Para Kant es el fin hacia el que deberían dirigirse todas las constituciones y en contra de toda guerra. Como ya había dicho en Idea de una historia universal en sentido cosmopolita, a esta constitución se llega mediante una serie de guerras. Pero mientras no se haya llegado a esta constitución, el deber de los reyes es gobernar republicanamente, o sea con principios conforme a las leyes de la libertad. O sea como tu tío Federico Guillermo. En la novena sección Kant se pregunta literalmente qué beneficio le reportará al género humano el progreso hacia lo mejor. Afirma que este beneficio no será en las intenciones de las personas, pues no se puede hablar de un cambio en su interior para ser crecientemente mejor intencionados. Pero lo que sí se puede mejorar es en los efectos de las acciones. La razón de esto la podemos ver en la metafísica kantiana, pues en ella no podemos hablar descriptivamente de las intenciones y el mundo interno de las personas, sólo de sus acciones y el efecto de éstas. Pero respecto a esto último Kant predice que la violencia ejercida por parte de los poderosos irá descendiendo y la población en general irá acatando más las leyes. La razón de esto es que tanto por honor como por interés propio las personas seguirán más las leyes y confiarán más en la palabra y en general en las instituciones. Esto, además, no sólo se dará dentro de un estado, sino hacia afuera, pues las naciones respetarán más los acuerdos entre ellas y esto llevará a la sociedad cosmopolita. Sin embargo, en otra nota al pie Kant tiene que aclarar. Aunque sea grato imaginarse constituciones políticas que satisfagan las exigencias de la razón, especialmente en lo que ataña a la equidad, resulta temerario y punible el proponerlas e incitar al pueblo a derogar la constitución vigente. Kant vuelve a aclarar que no está incitando a la derogación de la estructura del gobierno, o sea, no está incitando a la revolución, más bien le está diciendo al soberano que moverse a esa constitución es su deber. Una vez que se aclara la dirección de estos cambios, Kant pregunta otra cosa. ¿Cuál es el único orden de cosas en el que cabe esperar el progreso hacia lo mejor? Para él, la respuesta es clara, no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Afirma que como la verdadera sabiduría, la providencia, es invisible para nosotros, la esperanza del progreso se encuentra en una educación fundada en una sabiduría negativa. Esta sabiduría consiste en que la guerra sea poco a poco más humana, luego menos frecuente y eventualmente desaparezca. Propone educar a partir de esta sabiduría negativa, pero para lograrlo afirma que tal educación tiene que ser planeada de modo reflexivo desde el estado, quien la debe pagar y mantener. Sin embargo, Kant afirma que su estado no invertiría en educación, pues requiere de todo su dinero para gastárselo en la guerra. Por ello, antes de poder educar al pueblo, el estado se tiene que reformar a sí mismo. Se requiere de un estado que cambie para que pueda educar al pueblo en contra de la guerra y progresivamente mejore. Para concluir el texto, Kant cuenta la historia de un médico que consolaba siempre a sus pacientes diciéndoles que sus síntomas denotaban una mejora. Al preguntarle a un amigo suyo cómo le iba de salud, éste contestaba, ¿Cómo quieres que me vaya? ¡Me muero de tanto mejorar! Con ello, Kant atiende la ironía de decir que la humanidad progresa constantemente hacia mejor a la mitad de una guerra que envuelve a las grandes potencias europeas. Pero citando a Hume, confían que la consecuencia de esa guerra sea el reconocimiento por parte de la clase política que debe haber un cambio de sentido a mejor por parte del género humano. El que Kant haya decidido finalmente publicar este texto como el conflicto entre la facultad de derecho y la facultad de filosofía podría parecer un poco forzado, pues no menciona explícitamente a las facultades ni a la universidad. Sin embargo, podemos ver en lo que está tratando de hacer lo que piensa sobre la relación de la filosofía con el derecho. Al derecho le corresponde el estudio del derecho positivo, de las leyes, del gobierno, de lo que es. La filosofía, por otra parte, pone la mirada en lo que puede ser y en lo que debe ser, lo que Kant llama el derecho natural. En un gobierno monárquico absoluto, los estudiantes de derecho deben pensar sólo en cómo obedecer al rey y no pueden pensar más allá de los límites que éste imponga, pero la filosofía piensa desde la razón y no debe limitársele. A partir de esta razón, la filosofía tiene la tarea de pensar en futuros mejores, en mejores maneras de organizarnos y en cómo hacerlo de una manera justa. Para Kant eso era el despotismo ilustrado, pero nosotros podemos y debemos aventurarnos a pensar en cómo romper los mecanismos de opresión que nos afectan a nosotros y en especial a quienes son vulnerados. Si algo podemos rescatar de Kant es que la pregunta de si el género humano progresa hacia mejor nos debe motivar a hacer lo necesario para que en efecto lo haga.